A mí me gusta mucho. Además sabemos, hace un poco a toro pasado, que le dieron el Oscar. Dicen, mire, usted es que esta está pasada porque le dieron el Oscar. Si no le dan el Oscar, ¿por qué iba por el Oscar? No, porque iba por el Oscar. Y porque le dieron el Oscar. Y si no le dan el Oscar, ¿está pasada o no hubiera estado pasada? A mí me parece una interpretación que en su día puso epatar. Vista ahora a mí, me parece, yo no voy a decir que está sobreactuada porque eso es excesivo, pero me parece un puntito excesivo en la intensidad de las miradas. En la intensidad de los ojos. Antonio, en grandes actores que tienen tendencia a pasarse, otro día hablábamos aquí de Lawton, pero podríamos hablar de gente más cercana como Jack Lemmon o como Jack Nicholson. En ese caso, el 90% de las grandes creaciones, o de Niro, de Lemmon o de Nicholson, están pasadas, pero mil pueblos. Es que a mí ese tipo de grandes creaciones me gustan menos. Entonces vamos a lo que ocurre, es que el tipo de interpretación realmente dramática, excesivamente dramática, tiene que gustar. No, es que tú has citado un actor que es Richard Whitmer. Claro, pero lo he citado precisamente para resaltar mucho más que un hombre de otra configuración. Y por ejemplo, otro actor que has citado, Jack Lemmon, era capaz de hacer los dos tipos de interpretación. Hay películas que están absolutamente contenidos, absolutamente contenidos, y una la hemos puesto aquí, que es Missing. Tendríamos que ver algunos de los westerns que hizo muy bueno Susan Highward, para saber si ahí no estaba realmente más retenida. Puede ser. Es que yo creo... Es que también el 98% de la película pesa sobre ella. ¿Crees que estar... No, a mí la duda que me queda es lo que... Si le culpo al director, que se dejó, hacen por esas cosas así. No, yo la duda que me queda es si el trabajo de ella es así, o ella intenta hacer... Esa es la duda que yo estoy de acuerdo. ...producir la personalidad y cómo era. A lo mejor esa gesticulación suya es porque ella intentaba. Bueno, y por las referencias, las conversaciones... El diseño de ella, un momento, el diseño de ella... La ropa es exactamente como iba vestida la novela. Tendríamos que tener las cartas y lo del Pulitzer y la novela, porque hay tres y el guión, hay cuatro etapas, ¿no? Para saber realmente cómo era ella. Porque no sabemos cómo era ella. Posiblemente, es decir, ese exceso suyo tenía que ver con la causticidad, con la acritu... Eso puede ser. Eso se respeta la música que le gustaba a Bárbara Grahan. Por ejemplo, si me permitís un momento. Yo creo, tú has dicho antes cosas muy pertinentes, pero, por ejemplo, ya a nivel no de dirección ni puesta en escena, sino a nivel de elaboración de guión, a mí me parece que esto forma parte también de determinados fallos de los sistemas narrativos y quizá ideológicos norteamericanos, lo que yo llamo un exceso de fatalismo en los personajes. Es decir, yo, para vino Bonamar, soy más sartriano que darwinista, para entendernos, ¿no? Y creo que, pese a todas las condiciones, hay algo que tiene que ver con la responsabilidad propia. Y parece ser que en esta película, en el diseño del personaje polémico y, desde luego, importante de Highward, desde el orfanato hasta el juicio por perjurio, hasta la estafa pobrecita que le hace el poli a aquel miserable, hasta su propio carácter de que hablábamos antes, o sea, agrio y duro, y en el entorno social suyo, hasta su marido, ludópata y posiblemente yonqui, contribuye a que esta mujer realmente no sea responsable. Y yo creo que eso no está realmente... Eso sí que no está realmente visto. Hasta qué punto ella, pese a eso, son formas de entender naturalmente la responsabilidad moral, ella es responsable. Claro, pero además yo pienso que eso lo tiene que dar el entorno, ¿no? Esa manera también de defenderte ante ese entorno que estás viviendo. Pero cierra mucho la responsabilidad, precisamente, el peso darwinista de ese entorno. Es decir, yo creo que la libertad existe. Condicionada, pero existe. Pero, por ejemplo, yo veo lógico esa salida. Ella es detenida, salen los otros dos, le pegan una paliza. Bueno, se supone que Bárbara graja en una mujer coqueta, se arregla antes, y cómo sale con descaro ante esa jauría humana que hemos comentado ya, que está comiendo bocadillos, que está como una estrella enfrentándose también. Es extraño que os recuerdo que está ahí hablando con Rita, esa que le proporciona el falso policía, en que Rita está todavía más pintada. Y además es curioso porque sale un letrero que dice sean ustedes sanas y se laven mucho, y en esas a las mujeres dicen más todavía, porque es que Rita parece que acaba de salir de un cabaero. Yo creo que es un defecto un poco del maquillaje de toda la película. Si recordáis bien, cuando le propone que ella tiene un amigo, y que va a sacarle y tal, le mira con una mirada absolutamente lésbica. Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo cual es curioso porque no es un truco que le está haciendo de acuerdo con la policía, pero la mirada de ella, cuando la mira fijamente, le está mirando a los ojos y dice... Y además se acerca incluso, parece que se acerca. Es curioso. A mí es curioso. Y volvemos a hablar de la película. A mí lo que más me interesa de la película es, lo que hemos hablado tantas veces, que es una fría, escueta, inteligente y rigurosa narración... Y valiente. ...que va hacia arriba y que evidentemente consigue un clímax absolutamente... Ahora, yo lo que puedo cuestionar de esto que estamos hablando es que la tesis que se desprende de la película es algo tan discutible que es que mal anda, mal acaba. Y eso es horroroso. Y sobre todo muy primario. Y eso es horroroso. Muy interesante cuando has hablado, por ejemplo, has citado a Hitchcock o a Nicolás Rey, ¿no? No, Wilde. Son distintos en un aspecto. Yo creo que Robert Wise forma parte, quizá, de la última generación de unos directores que salen del sistema de estudios, formados en los estudios. Es decir, no es gente que pueda venir como Hitchcock o a Nicolás Rey de otro campo y se acercan al cine porque para ellos el cine es distinto. Son gente que ha nacido y que lo mismo que ha podido pasar a director, siendo montador, podía haber sido director de fotografía o productor. Es decir, que el valor que yo le veo es que saliendo del estudio, de un sistema de estudios donde todo tiene que coincidir perfectamente para que el público al final sea el destinatario exacto y de una taquilla determinada a cada película, sí, me parece que hay un tratamiento de la película un poco alejado del toque Hollywood, de la biografía de alguien al que llevan. ¿Por qué? No lo sé. Incluso ya en la elección del blanco y negro es una película que... De otras maneras, en el 58 se hacía mucho cine en blanco y negro. Sí, pero las películas A, como era esto, que ya empieza a ser una película A con una estrella, porque antes de esto Susan Hayward ya había hecho, como tú dices, muchas películas, bueno, tenía otro tono, incluso las películas que producían... Y luego que Weiss fue un hombre que venía del mundo, o sea, encajonaba perfectamente desde la RK o como montador, hombre metido en el mundo de la industria. Pues realmente justifica lo que no me vais a conceder y no debéis concederme, que es lo que dijo, pero a lo mejor a Cayer sí, Cayer, en la época amarilla, en el gran Cayer del año 50, en un análisis, un balance del cine americano, que solían hacer, digo, dijeron, Robert Weiss, un excelente técnico. Sí, lo que pasa es que... Era un excelente técnico. Pero en esa época pasaron por delante de Billy Wilder también. También no lo vieron. Que no lo vieron. Lo vieron, pero peor por ellos. Yo creo que la mejor película que se ha hecho de boxeo nunca... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego en los musicales tampoco estamos de acuerdo. A mí me parece maravilloso. A mí me parece maravilloso. Es una cancillería. A mí me parece maravilloso. Y yo creo que Wes Astor es una buena película por los números de Robbins. Pues era Robbins. Además, no soy yo el que lo dijo. Lo han dicho mil veces. Sí, pero yo también... Wes Astor y hoy lo ves y los amores de María y el otro y tal y cual, o sea, te derrites tú, pero vamos, te derrites y te vas. Sí, bueno, pero eso es la obra. Claro, eso es el dinero. Eso es la obra. Eso sí, por eso era un buen técnico. No, no, la manera de dónde pones la cámara en Wes Astor y lo que dura cada plano. Él no cortaba casi nunca la planificación. Eso era nuevo. Nunca se habían rodado musicales de esa manera. Yo es que me atrevo a decir que Robert Wise, aparte de un gran técnico, yo personalmente lo que más le admiro es que es un gran narrador. Que cuenta muy bien la historia que le toque. Sea una cursillería y un pastel, sea un huestero. Es un narrador perfecto. Tres patas que para mí son, independientemente, por supuesto, la pena de muerte y el alegato contra la pena de muerte, la crítica hacia la prensa en escenas, por ejemplo, como cuando ella va a ver a su hijo en el despacho, le llevan a su hijo a la cárcel y ahí están todos los fotógrafos, toda la porquería, realmente como un espectáculo y es un momento íntimo, va a ver a su hijo después de mucho tiempo. Aquí en este libro... Y luego la tercera pata, perdóname, José Luis, lo que hemos comentado, la jaburía humana e incluso la cámara de gas, es como están todos pegados al cristal. No, y la salida de aquel sitio. Los coches salen como de un partido de fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, se supone que para ellos es cotidiano, ¿no? Claro. Aquí en este libro, y sobre todo para los amantes del cine, dice dos cosas que yo creo que le ha llevado a la práctica en su carrera y que son muy buenas. Una, precisamente a los que hemos sido montadores nos dicen, ustedes ruedan poco porque saben exactamente el valor de cada plano y cómo tienen que hacerlo. Y él dice, no, es todo lo contrario. Y tienen ahí el ejemplo de David Lido o cualquiera. Como sabemos las enormes posibilidades que nos da el montaje, rodamos más material. Para tener... Todo lo contrario de lo que ustedes piensan que nosotros... Porque Muñuel, o sea, parece ser que rodaba lo estrictamente necesario. Y otro... Todo esto es un cuento chino una vez que ya hemos empezado a ver películas y de otra manera. Es como cuando dice la gente, John Ford rodaba lo esencial para que no le tocaran el montaje. Es mentira. John Ford rodaba. Y cuando hacía un plano contra plano, había un señor que decidía si cabalgaba una voz, si aguantaba menos tiempo. No es verdad que tú pudieras rodar exactamente para que no te lo pudieran tocar. Porque en el momento que había... Si tú no estabas pendiente de aquello...